Bendito Dios, tú eres el llamado para este lugar, así te traes y amas, y te impuso acá tú, y te conoce de este lugar, yo soy Dios, y no me escuchas, 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 hoy he traído destaca el inmensos de Dios, y hay otros que tienen, y que quieren perseverar de la manera que tú perseveres, yo te muestro, yo te hablo, yo te doy sueños, mis hierro jamás, anda y no temas a tu jamás, voy a llegar a este lugar, voy a usarte de manera aún más poderosa, todavía lo has visto lógico, mira, educador, mira, educador, mira, educador de mi palabra de vosotros, hay mis siervos que vengo de abajo hay mis siervos y hay una casa apunta y apunta que yo Dios va a voy a entregarte esa casa mira, reto a mi interés, chamacu hay territorios que voy a entregarte escribe, apunta, señalame señalame, ahora porque yo Dios va, no está de mal de contigo porque siempre me has entregado todo levanto yo tu cabeza con estos contornos siempre has luchado por mi santidad siempre has mantenido mi santidad le legenda, le vasuita, le manzón y voy a seguir entregando y te voy a seguir abriendo puertas y voy a seguir abriendo recorrer porque yo soy un heróico llamándole manzúa llamándole manzúa